hola amigos aquí andamos en el poblado de la rumorosa por acá en el ejido edubil vallejo para que se ubique en escasea la entrada de lo que es el bosque nacional o picachos es un bonito paisaje en esta zona se está lotificando se están vendiendo lotes y por allá estamos observando la vista los camiones lotes que ya están construyendo algunas casas ya habitadas y por allá lo que es la entrada a lo que es el poblado de la rumorosa subiendo de mexicali bonito lugar tiene bonita vista apenas está como les decía notificando y son de los paisajes bonitos naturales que podemos tener cerca de la ciudad de mexicali a unos 50 minutos que estamos mirando terreno está empinado subido y pues para aquellos rumbos que estamos por aquí viendo debe estar más o menos la laguna hanson para allá esta parte donde estamos no crean que es muy adentro es como kilómetro y medio de la carretera de la rumorosa hacia adentro kilómetro kilómetro y medio así que si les gusta por acá yo creo pueden investigar sobre las personas que andan vendiendo estos lotes vean qué bonita vista y aunque no lo crean creo que también ahí abajo se venden los lotes quién sabe quién vaya a comprar abajo pero bonita vista natural poblado la rumorosa por elegido dubiel vallejo y allá arriba también se venden los mismos lotes gente que por allá le gustó por la vista y está construyendo por arriba apenas se está notificando como les decíamos pero esto es una bonita perspectiva de lo que es la rumorosa salir de la parte de la ciudad contaminación covid sobre todo acá todo está tranquilo fresco viento todo muy muy padre y la gente anda construyendo por ahí sus tejabanes sus cercos sus lotes aquí tenemos como les decía esta vista hermosa de la rumorosa así que ya saben si por ahí se quieren dar una escapadita está muy rico el clima todavía aquí en estas épocas y pues si les gusta un lote todavía por ahí creo que por ahí hay algunos lotes algunas opciones esto es la rumorosa la naturaleza y la paz y la tranquilidad si te gustó nuestro vídeo dale like suscríbete a nuestro canal y los esperamos en un próximo vídeo ya sea de aprendizaje o conociendo nuestro estado hasta la próxima amigos o y y y y y y y